Bueno, hola, mi nombre es Mayra Martínez y voy a cantar Ángel de Yuridia. Oh, y te fallé, te hice daño tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó. El ángel que quiero yo, y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo, cuando estoy fatal. Ya no sé qué hacer, adónde ir. Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo, de nuevo tú. Me cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de dolor. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de dolor. ¡Ah, ah, oh, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! De nuevo tú, me cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas y dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo